Cuentan que un viajero llegó a un pueblo donde descubrió a gente extraordinariamente inculta. Al preguntarle si no habían estudiado nada, le miraron como se mira el que habla del alimento que les causó una indigestión. Todos odiaban leer. El viajero no podía entender aquella unanimidad en el rechazo a la lectura. Visitó al alcalde, que le dijo que hacía mucho tiempo otro alcalde muy preocupado por la mejora del pueblo había contratado a un sabio para que enseñara a la gente. Además, la habían dotado de un presupuesto casi sin restricciones para que hiciera la mejor biblioteca que se pudiera tener. El sabio aceptó el cometido con mucha ilusión, pero pronto todos aquellos que le visitaban rechazaban leer más. Ninguno quería seguir leyendo. El visitante no había oído hablar de ningún caso así en toda su vida, así que fue a ver al bibliotecario. Hola, soy nuevo en el pueblo y me gustaría que me recomendara un libro para leer, para entretener el tiempo que pase aquí. Seguro que serás igual de burro que el resto de los habitantes del pueblo, comenzó resoplando. Maldita la hora que vine a este pueblo. Es posible, no lo sé. ¿Cuál me recomienda? Creo que debes empezar a leer a los clásicos y no perder el tiempo en lecturas absurdas que a ningún lugar conducen. No sonaba mal la propuesta, pensó el recién llegado. Aquí tienes, la Iliada de Homero. ¿Y no tiene algo un poco menos denso? Otro igual. No me equivocaba. Estáis todos cortados por el mismo patrón. ¿Qué quieres leer? ¿Cosas sin sustancia que entretengan tu tiempo y atrofien tu mente? ¿Esto es lo que ha recomendado al resto de vecinos? Por supuesto. Me trajeron aquí por sabio, no por payaso. Si querían cosas divertidas, que hubieran traído a un cómico. ¿Usted haría de comer a un bebé un chuletón de boi? Claro que no. Su cuerpo no lo admitiría. Pues con la lectura ocurre algo parecido, creo yo, argumentó el viajero. Leer es un camino que nos conduce a tesoros, pero si no se ha mandar, no se recorre ni un metro. Todos los grandes lectores que conozco, y usted seguro que no es una excepción, comenzaron por leer en su infancia y juventud los mejores textos para esas edades. No sé, Julio Verne, Jack London, Stevenson, para una vez dominado el medio, aventurarse con lecturas cada vez más densas y completas. Pero sin esos primeros pasos jamás hubieran recorrido el camino. Bueno, esa y no otra es la labor de un maestro, saber seleccionar lo mejor para cada nivel de madurez de sus alumnos. Despertar el amor por cualquier materia de la que se quiera enseñar. Cimentar la pasión con la seguridad y la fluidez en el avance. Hay muchos eruditos que están más preocupados de demostrar que lo son, que de ser de ayuda a los demás, y luego se quejan de que la gente no los entienda. Y recuerde, lo que a usted le ha costado años entender, no puede pretender que otros lo consigan en semanas. Lo obvio para usted es complicado para el que se inicia en cualquier campo. Pues si eso era lo que buscaban, deberían haber llamado a un maestro de escuela y no a un erudito de mi nivel, respondió sin deseo de descabalgarse de su orgullo. Efectivamente, repuso el viajero, un ciego cogiendo libros al azar lo hubiera hecho mejor que usted. Y se fue a explicárselo al alcalde, que despidió al erudito al día siguiente. Hay mucha cultura vacua que no ayuda más que a entretener el tiempo y debemos ser los que aportemos un puntito más. La gente cuando sale a cenar a un restaurante un poco especial no pide lentejas con chorizo. Eso ya lo come cuando quiere. Buscan que le sorprenda el talento del cocinero y del metre. No van a calmar su hambre, sino su capacidad de sorpresa. No dejéis de leer el libro Story Coaching de Fernando Salinero. Os va a gustar muchísimo. Gracias por seguir ahí. Es increíble ver cómo va creciendo esta familia. Gracias a todos y a todas por compartir. Y recuerda, nunca le des a un bebé un buey, un solomillo de buey. Gracias por comentar y suscribiros en Inquebrantable, Un Invencible. Siempre cree en ti y pásatelo pirata. Nos vemos en los bares. ¡Chao, familia!